hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a otro nuevo vídeo el día de hoy les traemos la nueva dominar 400 de la marca bayash este es 2018 y vamos con el vídeo y 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 en cuanto al diseño muchos dicen que fue inspirada en la diabel de ducati y realmente yo creo que si podríamos ver la silueta aunque bayash nos dice que tenemos una especie como de silueta de espalda de león puede ser la verdad es que es una moto que se ve genial recuerden dominar es el nombre este es el modelo de producción que salió a partir del prototipo de hace dos años que nos presentó la marca se han cambiado algunos aspectos pero sin duda ya tenemos el modelo totalmente desarrollado y algo que me ha gustado que han mantenido son estas barras que en el caso de una caída pues nos evitan que se rompa el radiador o algún otro componente como el tanque la verdad es que ya es un modelo muy terminado yo creo que se esperaron bastante a que sacarlo porque ya es un modelo que lo veo bastante mejorado bastante acabado con respecto a la pulsar 200 ns de acuerdo amigos lo primero que tenemos es un motor de 373 centímetros cúbicos es un motor muy parecido o más bien es exactamente el mismo al de la pulsar sin embargo tenemos varios aspectos que cambian demasiado a que me refiero con esto a que no solamente es el aumento de cilindrada sino que también ahora tenemos un clutch anti rebote las mismas 6 velocidades de hecho esta cara tú la comparas es exactamente la misma aquí dice DTSI que es eso eso es la tecnología de pulsar solamente pulsar tiene esta tecnología que significa significa que tiene tres bujías o sea ninguna otra moto del mercado más que la pulsar 200 ns tiene tres bujías es un SHC o sea un solo árbol de levas a la cabeza pero porque por el sistema de tres bujías sería muy difícil que con un doble árbol de levas me tiran el sistema aunque yo siento que en unos años eso podría ser el futuro es un motor que ya es de alta compresión y además de que es enfriamiento líquido para los que ya conocen la pulsar es básicamente lo mismo pero súper mejorado fíjense que eso es algo que me gusta de la marca que aprende de todo lo que ha hecho y lo va mejorando entonces se tardaron mucho en sacar la versión más grande todo mundo esperaba igual una pulsar un poquito nada más más grande con las mismas formas pero ellos decidieron hacer un concepto totalmente diferente obviamente con el mismo motor y mejorado pero sin duda este es el resultado amigos en cuanto a la potencia tenemos 35 caballos de fuerza a 8000 revoluciones por minuto no es digamos tan de altas revoluciones pero para hacer la cilindrada créanme que son muy buenas revoluciones y 35 newtons metro a 6000 revoluciones por minuto tiene mucho torque mucha potencia para la cilindrada que es en cuanto a la suspensión delantera tenemos barras de 43 milímetros obviamente más anchas que las de la pulsar 200 ns y un disco de 320 milímetros señores eso es algo impresionante ¿por qué? porque ninguna otra moto de esta cilindrada tiene un disco tan grande incluso motos más grandes no tienen discos tan grandes es tan grande como el de un R1 o el de un R6 o sea literalmente tú tienes una 200 ns y le compras el kit para que frene más metiéndole el 320 y ahora de agencia ya lo trae las llantas son de 110 70 17 una llanta muy ancha una muy buena medida deportiva y algo que me gusta mucho es esta salpicadera quiero que vean este detalle como tiene aquí como un ángulo así todo loco eso se ve genial además de que los frenos son ABS esta moto vale alrededor de 70 mil pesos y tiene ABS o sea las características son impresionantes ninguna otra moto del mercado de ese precio nos ofrece todo lo que nos está dando esta moto quiero que vean este basculante señores esto es algo nuevo con respecto a la pulsar este basculante es ahora como tipo ala de gaviota es un basculante un poquito no totalmente deportivo no totalmente ala de gaviota es algo un poquito ya más diseñado porque de la pulsar eso personalmente a mí no me gustaba tanto que es más como un tubo doblado como una como todas las motos digamos baratas pero en este caso ya podemos ver un acabado mejor como si fuera de obviamente de una moto mucho más cara y tenemos este ajustador de cadena que es muy nuevo normalmente las pulsar tienen una rueda dentada que tienes tú que ir ajustando pero en este caso ya tenemos este ajustador muy pareció al de una 600 eso me agradó bastante y tenemos un disco de 230 milímetros iguales ABS y una llanta de 150 60 rim 17 es una llanta bastante ancha pero sin duda aquí cabe algo un poquito más grande podría ser una 160 una 170 recuerden que no va a estaría más allá del 10% quizá 15 no más en cuanto a la suspensión tenemos un monoshock ajustable en precarga además de que este es nitro digamos que es de gas no es tan común ver ese tipo de suspensiones aunque la pulsar 200 ns la podemos ver pero es una suspensión muy muy buena muy efectiva y quiero que vean este escape como es corto es un rediseño totalmente del escape aunque tendríamos el espacio para meterle quizá el mismo escape de la pulsar me refiero a la 200 ns y quiero que vean esto como es una sola pieza obviamente aquí estamos viendo todo un conjunto de diseño que sin duda se ve bastante bien amigos vamos a ver cómo se escucha esta moto tiene un sonido diferente al de la pulsar 200 ns vamos a ver qué tal más o menos corta a 8500 revoluciones sin duda es un motor que no es tan de altas revoluciones pero porque porque este es un motor que tiene bastante torque es un estilo un poquito crucer más touring no es tanto un estilo deportivo donde necesitaremos más potencia altas pero sin embargo es una muy buena opción si aquí es para la ciudad para viajar muy buena potencia para el uso de carretera amigos quiero que vean su faro amigos es totalmente una obra de arte así estaríamos solamente con el switch encendido prende unos pequeños cuartos ya que le damos corriente ya prende el led aparte tiene unos cuartos todavía a los lados se ven geniales y aparte tiene las altas estas motos totalmente full led serían las altas y tenemos obviamente luz de paso viene totalmente led tanto los faros de alanteros traseros así como las direccionales pero en este caso no tenemos intermitente quiero que vean su foco trasero señores es simplemente hermoso un rediseño total es también full led las direccionales también son de led créanme que se ven bastante bien algo que nos dice la marca es que este tipo de leds se ven muy bien de noche y aunque esté lloviendo demasiado nos van a ver los carros bastante bien aprovechando que estamos aquí atrás quiero que vean estas agarraderas para el pasajero se ve que tienen muy buen agarre ya habría que preguntarle un pasajero que tal quiero que vean su tablero señores es simplemente hermoso aquí tenemos las revoluciones es la velocidad en kilómetros por hora el tanque de gasolina la hora y aquí tenemos el odómetro aquí tenemos un botón de m aquí podemos ver los modos sería odómetro trip 1 trip 2 y otra vez odómetro este botón sería para ajustar la hora aquí tenemos algunos indicadores como neutral falta de presión de aceite intermitentes y aquí este poquito que ven aquí es el limitador de revoluciones cuando nosotros la encendemos si se dieron cuenta este prende nos indica cuando llega al límite de revoluciones o cuando tenemos que hacer el cambio esto para proteger el motor algo muy interesante de esta moto es que tenemos un segundo display con indicadores de advertencia como falla de motor sobre temperatura así como si se nos baja la batería nos indicaría si nuestra batería está baja así como si la patita está bajo luces altas y el indicador del ABS en la peña izquierda tenemos luces altas luces bajas direccionales el claxon así como un gatillo de luz de paso corta corriente así como la marcha los cuartos y la luz encendida en cuanto a la altura del asiento tenemos 800 milímetros es una moto que es relativamente bajita un R6 tiene una altura de 830 milímetros a 800 la verdad es que es casi lo mismo pero si se dan cuenta yo mido unos 63 y alcanzo con las puntas pero recuerden que tengo las botas deportivas entonces no me permite bajar tanto y aún así yo la siento bajita pesa 182 kilos 40 kilos más que una pulsar 200 ns pero tenemos que considerar todo lo que le agregaron todos los componentes no solamente las barras más grandes sino que también el ABS tiene un peso considerable así como un litro más de gasolina esta tiene 13 la pulsar tiene 12 y en cuanto a la altura de distancia al suelo es 157 milímetros la verdad es que es una altura muy buena la marca nos dice que hasta nos podría permitir hacer off road o bueno yo lo veo de otra forma no vamos a pegar en ningún tope ni con pasajeros amigos en cuanto al precio del lanzamiento fue de 68 mil pesos hoy la puedes conseguir por 70 mil pesos y más o menos 3850 dólares la verdad es que es una moto muy muy completa por ese precio yo creo que es la marca que nos ofrece más por ese precio me refiero a la buena potencia la buena suspensión no solamente los buenos componentes es la única moto ese precio que conozco que tenga ABS la verdad es que es muy muy buen conjunto además de que recuerden que los frenos son vibre obviamente tenemos muy buenos frenos y un plus es que son latiguillos acerados pero recubiertos tenemos una frenada excelente así que pues vamos con la prueba amigos ya estamos aquí en la dominar 400 la posición es bastante cómoda muy relajada mi espalda está un poquito adelantada no mucho unos 10 grados los pies van a 90 grados pero retrasados un poco yo creo que talón quedaría a la altura de la cadera pero fuera de eso tu pierna queda exactamente a 90 grados Vaya se desarrolló esta moto pensando en una moto que fuera touring que te sirviera para viajar o sea que fuera cómoda es comodísima el asiento no es para nada duro si recordarán la piedra que trae la pulsar 200 ns bueno este es súper cómodo en comparación me agrada porque aquí en un road la verdad es que es muy controlable cosa que no todas las motos lo son definitivamente es una moto que se puede mover fácil pero si se siente su peso de hecho eso como que le le da más calidad a la sensación de conducción sin duda esta moto se creó para ir muy cómodo en este tipo de carreteras de hecho es muy fácil de entrar a la curva me sorprende lo fácil que es entrar a la curva y ya estando en la curva créanme que es bastante estable vamos a probar un poquito más de fuerza reduciendo una marcha efectivamente tiene torque mucho torque y entra súper fácil a la curva vamos a ver aquí qué tal los frenos sí creo que no debería usar posición deportiva más bien normal puesto que es una moto más touring para que no te canses muy buena potencia llevamos a 100 kilómetros por hora los frenos bien me sorprende muy buena frenada vamos a ver aquí así que se inclina como se escucha señores definitivamente no es muy aerodinámica en las piernas sí pero bueno es una moto naked también no ha alcanzado mucha velocidad aunque se dice que puede alcanzar hasta 170 kilómetros por hora el dueño me comenta que él ha alcanzado hasta 160 sin problemas y que en la carretera puedes llevar un promedio de 130 kilómetros si es que tú acostumbras llevar pasajeros definitivamente es una moto que trabaja pasar muy bien en carretera ahora vamos a ver el 0 a 100 se dice que está cerca de los 8 segundos la primera nos da 46 la segunda 70 la tercera 92 y la cuarta 15 más o menos gracias al manillar a la posición se nos va a ser muy fácil en teoría girar esta moto si tiene muy buen rango de giro de volante entonces en la ciudad se nos va a ser súper fácil no sé si sea mi casco pero no percibo muy bien lo que dice aquí abajo la verdad es que prácticamente lo ignoro pero no sé si sea por la forma de mi casco aunque este casco tiene mucha apertura de visión entonces siento que la información igual y no nos sirve de mucho ahí abajo yo creo que tendríamos más que bajar la mirada aunque ya que el logo es azul pues y como no lo vemos pues no nos va a molestar en la noche que no es un azul muy 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 molesto la verdad es que es un azul que está tenue el tablero a pesar de que son letras blancas sobre fondo negro lo podemos ver muy bien cosa que en otros tableros digitales no es muy común me agrada la información que vemos en el tablero aunque personalmente siento que me molesta un poco que tengamos o que nos marque un rango de hasta 13 mil cuando realmente corta en 9 mil eso como que no sé me molesta pero yo creo que es más como de mí vamos a ver bien de bajada vamos aquí a frenar un poco más fuerte si definitivamente entró el abs entró muy antes antes de lo esperado la verdad es que no me agrada tanto a mí el abs tampoco al dueño pero créanme que entró mucho antes de lo esperado a mí me gusta que le puedes exigir más a la llanta pero en este caso sentí que fue un poco intrusivo el abs entonces pues ya depende de cada quien esto es muy seguro si en la lluvia te la vas a pasar súper seguro nada de que se me derrapó la moto porque frené porque no sabía frenar no aquí no te va a pasar nada de eso porque es bueno el abs pero muy intrusivo aunque también recuerden que eso es en relación a la superficie puede que este pavimento no tenga tanto grip como creo yo las vibraciones créanme que es una moto que no vibra mucho si te la vas a llevar así en modo crucero las vibraciones son muy soportables o sea no son para nada molestas no se siente que vibre mucho el chasis por ahí escuchamos un sonido pero nada fuera de lo normal hasta que rebasar muy buen torque para rebasar ya se encarretera y todos los cielos tiene cloche antirrebote señores una belleza qué buen torque señores muy estable en curva eh qué buen sonido eh no sé si al alcance de percibir pero es un sonido que me agrada porque es grave pero a la vez suena como de altas revoluciones pero no suena agudo entonces eso es algo muy bueno entonces si queremos hacer largos viajes con esta moto definitivamente nos la vamos a pasar muy bien el cloche antirrebote es muy bueno porque no perdemos el control en caso de una desaceleración muy fuerte eso en el caso de que hagamos un cambio descendente muy brusco si la quieres para ciudad para carretera más para lo que fue hecho más como para tipo touring definitivamente es muy buena opción y al mismo tiempo también es una moto muy muy equilibrada como pueden ver se va súper derechita entonces vamos a preguntarle al dueño a ver qué tal a ver qué tal qué tal va en ciudad y como les digo en los road definitivamente es un amor o sea la suspensión es un amor siento que se desperdicia un poco quizá la frenada o más bien ese disco de 320 milímetros con el ABS pero bueno sería genial que fuera desconectable pero fuera lo demás muy bien los acabados me agradan la calidad es muy buena se dice la marca que usó hasta cuatro capas de pintura para hacer esta belleza y si es como aperlada o sea no es una moto agresiva en cuanto a aspecto físico me refiero en cuanto a colores porque porque es una moto más sobria para un público diferente o sea y si no conoces la marca créeme es una excelente opción aunque vemos los mismos espejos de la pulsar 200 ns funcionan muy bien incluso los puedes poner en otras motos porque son muy efectivos y recuerden frenos vives señores de acuerdo amigos aquí estamos con el dueño mauricio mauricio varela él es el de mass acceleration cuéntanos más de tu motocicleta sabemos que esta es la motocicleta con más kilómetros de las dominar porque él se dedica a hacer rallies él es un rodador de corazón de verdad él conoce muy bien esta moto cuéntanos que es lo que más te gusta de esta moto bueno pues de esta moto me encanta el torque que tiene tus suscriptores están pensando quien tiene una pulsar como se comporta esta moto y seguramente tienen ahí esa inquietud es la pulsar perfecta tiene el torque que le falta a la otra moto tiene la estabilidad que le falta a la otra le sobra peso pero se compensa todo y es una muy buena moto por el precio que puedes pagar es la mejor opción que puedes tener en relación precio calidad algo que no me guste aparte que no la puedo ocupar tanto el ABS en lo personal no me gusta el ABS por mi estilo de manejo y por la experiencia que tengo a mi no me gusta el ABS de esta moto es algo que yo voy a desactivar altas revoluciones más de seis mil quinientas los espejos vibran mucho y no se alcanza a distinguir con claridad lo que está detrás de ti en general estoy muy contento con esta moto estamos en el desarrollo del nuevo kit de arrastre para esta moto y poder sacar más provecho de todas las particularidades que tiene del torque y de la velocidad punta estamos en el desarrollo con max acceleration sí exacto para los que no lo conocen es el de kit max acceleration son kits para cualquier motocicleta principalmente de baja cilindrada para que tú puedas darle más potencia a tu moto sea que quieras más velocidad más torque él te vende todo el kit visiten la página se los voy a dejar en la descripción después de cuantos kilómetros podrías considerar que es incómoda de un solo golpe después de 400 kilómetros llega a ser un poco incómoda la recomiendas para ciudad para ciudad está muy bien tiene torque para poder hacer un rebase en el periférico o en circuito tiene el torque el radio de giro del volante no es tan amplio como el de la pulsar entonces para ir entre los coches puede ser un poco difícil pero una vez que la mides no tienes problema ¿qué tal el calor en la ciudad? no se calienta para nada el ventilador entra muy rara vez no se siente caliente no vibra excesivamente a pesar de traerla en la ciudad en el tráfico moviendo se comporta igual que si estuviera fría la moto ¿qué autonomía te está dando más o menos con los 13 litros? la autonomía promedio de uso combinado 280 kilómetros en un rango medio alto de revoluciones si manejas lento y no te gusta acelerar tanto tu moto la autonomía se alarga a los 310 kilómetros pues ya lo saben amigos si ustedes quieren una de estas definitivamente es muy buena opción me la compraría si me la compraría realmente no encontré muchos detalles en ella para los que no conocen la marca dénse la oportunidad de conocerla es muy buena moto y bueno ya les dije lo que no me gusta mucho y pues bueno espero que les haya gustado no olviden pasar a la página de Matzo Aceleration Kids y nos vemos en el siguiente video bye chau